Imposible, por favor, que somos un fútbol de Barcelona, demostrad que valéis, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es lo que quería gritar yo, esto es lo que queríamos la gente del Barça, por favor. Pero se me vi de la Lagris más encima, tantos años sufriendo, tantos años cayendo en Copa, tantos años cayendo en la Champions. ¡Por fin! ¡Saca la garra al Barça, saca la garra a este hombre! Tú también la has sacado, que has sido tú el que has marcado, pero lo digo por Leo Messi, saca la garra a Leo Messi por fin en un partido. En un partido, por fin, ya era hora que la sacase en un partido grande, en un partido en los que hay que ser decisivo. Y la saca a Tuan Griezmann, que hay que darle las gracias a Tuan Griezmann porque es verdad que no le estaba entrando, pero ha dado una asistencia muy buena. ¿Verdad que se le critica así para Griezmann? Pues hoy Ole Griezmann, ahí está. De cabeza a cabeza, dos toques, mira, uno, dos, y dos, dos. Y los que estaban celebrando, ahora callad la boca, que va a haber prórroga.